Luis, qué horror lo de Tomás Bulato, qué terrible, qué terrible, pobrecito. No quería dejar de mencionar, yo ya lo he hablado anoche, pero no quería dejar de mencionarlo. Tomás era un buen compañero. Yo cuando me enteré, estaba en la calle, me puse a llorar en la calle, pero la verdad que en Radio 10, Alejandro Fantino lo quería mucho y lo traía mucho, y yo le decía, qué fácil explicás lo inentendible para mí, que es la cosa de economía y todo. Y no lo podía creer, ¿viste? Cuando te negás a una muerte de alguien joven. 50 años. Sí, 51 años y con chicos. Tres hijos, ¿no? Tres hijos. Tres hijos. Dos varones y una nena. Tomás la charla por todo el país. Claro. Y cuando vos hablás con él, te decías, yo tengo todo bien preparado. Tengo un chofer, vos... Es que yo no se imaginé cuando... A San Genaro había ido, ¿no? A San Genaro. A San Genaro, A San Genaro. Ediciones B, le editó el libro, la misma editorial que yo edité, Ser Mujeres Caro. Y me decían, no, nosotros lo apoyamos mucho cuando él va a hacer las charlas y ahí le mandamos libros. Yo como para que me copiaran, ¿viste? Me decían y siempre, entre que lo conocía de ahí y más esto de la editorial y todo, no lo podía creer, me gusté muchísimo. Qué fin de vida espantoso, ¿eh? Yo creo que se ha dormido el chofer, se me ocurre. Me dijo, yo me lo encontré unos diez días antes y le pregunté lo que era obvio, porque él estaba hablando con Sergio Massa para ser candidato a la capital. Le pregunté si iba a ser. Me dijo, Mauricio, tiene que ser algo colectivo, no puedo ser yo solo. Si consigo toda la gente que me acompaña y quiero cambiar cosas de la Argentina. Me quedó esa última frase de él en el Ron Juan, ¿no? Sí. Desayunando ahí. Yo no sé qué pasó. Dicen que él estaba con un cinturón puesto, ¿no? Sí, 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 sí. Para eso es que golpeó con el asiento de adelante, va en el asiento de atrás, pero llevaba el cinturón en la cintura. No sé, ¿en la parte de atrás cómo va el cinturón? ¿Dónde estás? ¿Va también? Sí, va en los costados. Y allá dominar. Él se había puesto ese. Como en el avión. Sí, como en el avión, sí, sí. Y trabajaba como era un laburante tremendo. Me parece que golpeó con el asiento de adelante y se le perforaron las costillas y eso le perforó el corazón. Sí. Qué horror, pobrecito, pobrecito. Y era muy buen compañero, ¿sabes, Mirta? El tipo que siempre tenía una palabra. Muy querido, todo el mundo lo graba, ¿eh? Todo el mundo lo quería. Bueno, nuestras condolencias a su familia, ¿eh? Claro que sí.